No sabrás Nunca Sabrás Lo que es morir mil veces De ansiedad No podrás nunca Entender Lo que es amar y enloquecer Tus besos que queman Tus labios que murian Y que torturan mi razón Sé Que nunca más Podrían Cante Que he hecho Este Estás Clavada en Mí Te siento En el damil Abrazador De mi Viene Te adoro Cuanto estás Y te amo mucho más ¿Cuánto estás lejos de mí? Lejos, lejos De perderte De pensar Y no he de verte ¿Por qué? La púa brutal ¿Por qué me apreves tan claro? Si en cada beso te siento el más largo Si en el barco me acorben ¿Por qué en la sangre Te llevarías a mí? Tan peor, pebril Y aparte Quiero tus lábios Besar Tengo miedo de perder Y no he de verte ¿Por qué esta duda bruta? ¿Por qué me apreves sangrar? Si en cada beso te siento el más largo Si en el barco me acorben ¿Por qué la sangre Te llevaría Cada instante Me brilla más de quien Tus labios pesan Te llaman De fiel Siempre así estás clavada en mí Como un puña de natal Y para fiel Te iré Y pasionar En el blanco de la sierra Quiero en tus brazos morir ¡Bravo! 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 En ese estatus En Dewarte